La revista Time nombró este martes a Liu Messi el deportista del año 2023. Time eligió a Messi como el mejor atleta, lo que ha causado enorme controversia, pues aunque Messi ganó este año su octavo Balón de Oro y la Leeds Cup en Estados Unidos. Para muchos el goleador Erlina Lann tenía mayores. Meritos, pues ganó la Liga de Campeones de Europa con el Manchester City. La llega de Messi a la MLS ha revolucionado el fútbol en Norteamérica, algo que Time ha tomado en cuenta para la designación. Messi cumplió su primer semestre en Estados Unidos y... Tiene por delante un 2024 en el que buscará ganar la Copa América con Argentina, la Liga de Campeones de CONCACAF y el título de la MLS con el Inter Miami.